¡Ready Race! Te extraño aquí arriba pero sé que un día nos vamos a volver a ver. Bueno hasta nunca amigos cuídense mucho. Y valoren ahorita el tiempo que están con su familia porque con lo que están viviendo todos en el mundo no es fácil. Bueno hasta pronto ya me voy de vuelta al cielo. Adiós.